Coti, estás en el medio de una gira inmensa, súper extensa, nacional e internacional. ¿Qué sentís que tiene de particular? ¿En qué se destaca esta gira? Bueno, cada gira es un momento diferente. Estamos presentando canciones nuevas, eso siempre genera mucha ilusión, ¿no? Tocar canciones como Porcelana China, como La Chica de la Esquina Rosada, tocar canciones como Madrid Sin Voz. La vez pasada en Montevideo fue por primera vez la tocamos, Madrid Sin Voz. ¿Cómo es tocar una canción por primera vez? Estás ahí muy expectante de las caras de la gente, ¿qué onda? Total, pero muy concentrado justamente eso, no equivocá, no pifiarla, todavía no la tenés incorporada. Pero lo bueno es que si es una canción nueva, todos quizás están a la perfección que la saben. Eso cuando es un estreno, pero Madrid Sin Voz ya había salido y yo me equivoqué una parte y la cara, pero no, te das cuenta como que se miran y dicen, che, pero esa, se comentan, ¿viste? Esa parte no iba ahí, pero bueno, yo me río un poco de eso, me gusta también, pero bueno, tiene ese condimento de mostrar canciones nuevas, ahora con tu equipaje, que va a ser yo creo que un momento especial en el show porque es un momento como muy, muy íntimo. Y sumar, sumar, que ya no sé qué canciones sacar, a veces me pasa que armar el set list de un concierto es lo que más trabajo me lleva últimamente. ¿Siempre o ahora? No, siempre, bueno, ya cuando tenés 3, 4 discos ya te empieza a cortar. Todas las canciones que tenés, Coti, qué difícil. Pero ya con 12 discos y nuevas canciones, qué sé yo, son muchas, hacemos versiones re lindas también que nos gusta tocar, o sea que, bueno. Pero bueno, vamos tratando de que cada concierto también sea como un momento especial, ¿no? No me copa esto de que cada concierto sea un videoclip que se repite en Rosario, en Córdoba, no sé qué. Viste que empieza y termina igual, que digo lo mismo. ¿Lo vas modificando en la misma gira? ¿Lo vas modificando? Totalmente, totalmente. Sí, sí, los chicos, mis músicos son unos genios, son unos cracks porque justamente yo a último momento le digo vamos a hacer este tema, este tema, este tema, este tema se sale, vamos a tocar tal, lo bueno es que hace años que tocan conmigo, entonces ya se conocen todas mis canciones y yo digo, no sé, vamos a tocar Nueces ahora y hace dos años que no la tocamos y se la conocen, se la saben. ¿Vive para cuando de repente tocas dos veces en un mismo lugar, para la gente que te fue a ver dos veces, ¿no? Ver algo distinto. Claro, claro, bueno, a Rosario fuimos hace poco, hace poco también tocamos en Buenos Aires, vamos a hacer el Rex y estamos preparando cosas nuevas, más allá de las canciones nuevas, obvio, seguramente algún estreno va a haber, algún invitado, alguna invitada, bueno, cositas que vamos a meterle condimentos especiales a este show que va a ser especial, trato de que cada uno sea diferente a otro. De todas las canciones que todavía no conocemos, ¿va a seguir habiendo invitados o seguís vos solo? Eh, seguramente no, va a haber alguno que otro, pero bueno, todavía no sé, todavía no sé. Me gustó haber sacado con Bándalos Chinos la primera. ¿Qué sentís que le aportaron los Bándalos? Divino. Amos, sí. Goyo es lo más, bueno, Iñaki se grabó un solo de guitarra tremendo. Me encantó, me encantó lo que actuaron en el videoclip también, que está buenísimo. Le aportaron una magia alucinante, pero bueno, yo cuando escribí la canción ya como que sabía, che, esta hay que hacerla con Bándalos. Tenía como pendiente ese, hacer algo con los chicos, habíamos hablado ya hacía tiempo y faltaba nada, concretarlo, ¿no? Llevarlo a la realidad y lo pudimos hacer en esa canción. ¿Y con quién más te queda pendiente que por alguna razón, tiempo, lugar, horario, lo que fuese, todavía no se dio? No, no estoy mucho con esa. Tenía medio expoliarlo, ¿no? No estoy mucho en esa sintonía, intento como que las cosas que se van dando, ir, ir, sí, ir. Viste, cuando te pones, no, tengo pendiente, cuando te pones muchos pendientes, al final pasás a no disfrutar nada de lo que hacer. Los lugares perdidos, y mil altas centenas, del otoño en el tío. Y yo me muero, ya mis labios desiertos, por la rabia y un griego, que no tienen remedio, porque ya te he perdido. Coti, ¿qué nos podés adelantar, cómo podés definir a este disco que se viene y qué proyectos en paralelo tenés en los que estés trabajando y nos quieras contar? Bueno, el proyecto alucinante que estoy haciendo es un programa de tele que empezó hace dos días en Televisión Española. Es un programa de tele... ¿Cómo se llama? Se llama Duos Increíbles, es un programa de música, donde hago música. O sea, no es que voy ni a conducir, ni a panelear, ni nada. Voy a hacer música, porque es lo único que sé hacer, me encantaría poder hacer cualquier otra cosa, pero lo único que sé hacer es música. Y voy como eso, a generar un dúo, somos 16 artistas, en principio 24, después quedamos 16, y hacemos versiones. ¿Lo conducís vos? No, 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 yo voy a cantar, voy a hacer música. No, lo conducí Xavi Martínez, que es un crack. Es Televisión Española, una mega producción alucinante, que se toca en vivo también. Ah, me encanta. Una mega orquesta ahí tocando, se ensaya, se graba. Bueno, eso acaba de salir en Televisión Española la semana pasada, y voy a estar haciendo eso hasta fines de, a mediados de diciembre, y en el medio, bueno, terminando con el disco nuevo. Y la gira, y la gira. No podemos terminar de hablar del Gran Rex. El Gran Rex 12, el 12, el 12 de noviembre, que es el último día que estoy en Buenos Aires, vamos a cerrar con el Gran Rex. Y ahí vamos a estar. Gran fecha, gran fecha, porque nada, estamos poniendo mucho cariño, mucho trabajo para hacer algo así como muy especial, quedan pocas entradas, así que vamos a disfrutarlo mucho. Coti, gracias por tu tiempo, gracias por invitarnos, me encanta verte y me encanta charlar con vos. Y bueno, todos los éxitos con la gira, con el programa de tele, y con este disco que, por lo poco que ya conocemos, es espectacular. Bueno, muchísimas gracias, gente de Quiero, los quiero.